¿Alguna película con la que siempre te quedes dormido? ¿Con la que siempre me quedo dormido? Y es que la hay o me te ha quedado dormido una vez. ¿Hay una que dices, no hay manera, cuando llega ese trozo siempre me duermo? No, qué bajo. Yo sí tengo una y me duele. ¿Cuál? Odiseame el espacio. No, es que... Soy muy fuerte de Kubrick y... Pero eso no se puede hacer, hombre. Tres intentos, tres fracasos. ¿Sí o qué? Ah, no, yo no. Yo te diría que no tengo ninguna así que recuerde... ¿Ninguna, tío? Yo nunca he conseguido acabar Me Despierta, Ellie Confidential. No te creo, pero vosotros sois unos asesinos de películas. Por Dios.